que desde esta trinchera vamos a manifestarnos en apoyo al Magisterio Oaxaqueño, al Magisterio de Chiapas, nuestro apoyo total al Estado de Michoacán, a los compañeros de Veracruz que están en resistencia, ella es detrás del pueblo, maestro aguanta, el pueblo se levanta, maestro aguanta, el pueblo se levanta, maestro aguanta, el pueblo se levanta, padres conscientes apoyando a los docentes, reforma aprobada será eliminada, ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que bien cantar, que vamos a triunfar! ¡Avanza acá, banderas de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás! ¡Tu canto y tu bandera florecer! ¡La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá! ¡De pie luchar, el pueblo va a triunfar! ¡Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad! ¡Y en un clamor mil voces de combate se alzarán! ¡Dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá! ¡Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La patria está portando la unidad del norte a sur! ¡Se movilizará, vencerzará, agente general, al bosque austral! ¡Unidos en la lucha de... Desde el hongo frisol de la patria ¡Se levanta el clamor popular! ¡Ya se anuncia la nueva alborada! ¡Como Chile comienza a cantar! ¡Fortando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal! ¡Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás! ¡Venceremos, venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer! ¡Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer! ¡Venceremos, venceremos, 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 venceremos Todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Si no hay solución, nos iremos al plantón. Si no hay solución, aquí será el plantón. Si no hay solución, aquí será el plantón. Gobierno, escucha, el pueblo está en la lucha. Gobierno, escucha, el pueblo está en la lucha. Si Juárez viviera, con el pueblo estuviera. Si Juárez viviera, con el pueblo estuviera. El pueblo.